Muchas gracias. Buenos días, señor ministro. Buenos días, presidenta, señorías. En primer lugar, me parece muy pertinente que haya empezado su intervención recordando a las víctimas de los atentados de Barcelona y poniendo en valor el trabajo que han realizado los servicios públicos de emergencias. Sin embargo, creo que con la responsabilidad política que usted ostenta y como ministro del Interior, hubiera sido muchísimo mejor que pidiera comparecer en esta Cámara para explicar, entre otras cosas, esa polémica que se ha producido por la descoordinación entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que ha generado una alarma social que, bueno, creemos que debería tener una respuesta política y, sin embargo, está muy bien recordar a las víctimas y está muy bien solidarizarse. Todos y todas lo compartimos, lo hemos hecho en numerosas ocasiones también en esta Cámara, pero era mucho más pertinente que usted diera explicaciones políticas que para eso es usted el ministro del Interior. Respecto a la comparecencia que nos atañe, también habíamos pedido nosotras la comparecencia para que explicara un punto más particular sobre el que usted no ha hablado y que tiene que ver sobre cómo se va a dar cumplimiento al punto 2 de la disposición adicional décima que ustedes incluyeron en la ley de extranjería y que dice así. Dice que, en todo caso, el rechazo en frontera, esa figura jurídica que ustedes inventaron y que no tiene ningún homólogo dentro de la normativa internacional, cómo ese rechazo en frontera se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional. Sobre este particular usted no ha dicho nada. Nosotros presentamos ya hace casi un año una PNL que se aprobó, por mayoría en esta Cámara también, para instar a que se indicaran, a que se dieran instrucciones inmediatamente en los casos de interceptación de personas intentando acceder a España por las vallas de Ceuta y Melilla, para que la Guardia Civil se abstuviera de llevar a cabo las prácticas conocidas como devoluciones en caliente y proceder en tales casos a que se aplicara de manera adecuada los procedimientos de expulsión o de devolución que ya están presentes actualmente en la normativa de extranjería y que hacían completamente innecesaria esta figura del rechazo. Porque creemos que, para que se respete escrupulosamente la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional, esta figura simplemente no puede aparecer en nuestra legislación, porque es completamente ilegal. Yo sé que al Partido Popular no le gustan mucho las formas democráticas de esta Cámara y que utiliza todos los mecanismos a su alcance para limitar la actuación de esta Cámara, pero le recuerdo que las proposiciones no de ley son también vinculantes para el Gobierno y que esta proposición no de ley lleva aprobada más de un año. Y desde entonces, bueno, como señalaba usted que es importante conocer de primera mano la realidad que se vive en Ceuta y en Melilla, yo personalmente y otros miembros de mi grupo hemos realizado numerosas visitas a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y hemos pedido numerosas comparecencias y hemos presentado proposiciones no de ley. Hemos hecho en suma nuestro trabajo y hemos podido comprobar, no solo por lo que nos dicen las organizaciones de derechos humanos, sino sobre todo por nuestra propia experiencia también en terreno, que en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se siguen produciendo devoluciones ilegales que no respetan los derechos humanos, que se sigue utilizando material antidisturbios en esas devoluciones, que los derechos de la infancia son vulnerados en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, especialmente en el caso de los menores extranjeros no acompañados, que se está incumpliendo el acceso al procedimiento de asilo, sobre todo para las personas negras, y que no existen aún protocolos para la detección de víctimas de trata en los CETI de ambas ciudades. Entonces, en esa situación y después de haber trabajado no solo durante este año, sino durante varios años con colectivos activistas y también con las propias personas migrantes que sufren la gestión inhumana y vulneradora de derechos que hacen ustedes de la frontera sur, a mí la verdad es que no me queda otra valoración más que pensar que ustedes de manera deliberada están manteniendo a Ceuta y Melilla en un estado permanente de excepción, en el que las vulneraciones de derechos humanos se asumen como algo que forma parte de la normalidad y que a nosotros personalmente como grupo y como demócratas nos avergüenza. Ustedes además hacen una cosa que se llama securitización, la ha hecho usted hoy y la hizo también el secretario de Estado cuando compareció en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, que es vincular sistemáticamente terrorismo, mafias y personas migrantes. Y esto es mezclar víctimas y victimarios. Y lo hacen ustedes con total impunidad y nosotros tenemos la obligación de denunciarlo hoy aquí, denunciarlo en todos los lugares en los que corresponda. Porque olvidan ustedes, en realidad, quién ha abierto de par en par las puertas a las migraciones irregulares y que exceden las vías legales de acceso a nuestro país. Y son ustedes, principalmente, porque quien no está articulando vías legales y seguras para acceder a nuestro país son ustedes. Es el Ministerio de Exteriores y es el Ministerio Interior que es quien puede tener la voluntad política y tiene las competencias, desde luego, para articular vías legales y seguras para que estas personas no tengan que venir así. Es que estas personas vienen así porque no se puede conseguir un visado desde el África subsahariana, porque no hay mecanismos para pedir asilo en embajadas y consulados de terceros países. Y ese es el único motivo por el que la gente tiene que hacer estas rutas cada vez más peligrosas. Y es así. Y usted me puede venir a decir aquí que, bueno, detallar sistemáticamente cómo las personas intentan acceder a través de la valla, mostrar fotografías de ganchos, pero, en realidad, los últimos responsables de que las personas vengan así son quienes cierran las vías legales y seguras que, por otra parte, la Unión Europea está fomentando, alentando y recomendándonos que abramos para que las personas puedan venir en circunstancias y con mecanismos que sean legales. Y, para ir centrando en materia, a mí me gustaría que nos explicara cómo se está cumpliendo el punto 2 de la disposición adicional décima de la ley de extranjería, la que hacía referencia al principio, porque es bastante conocido –se ha hablado mucho de Ceuta y Melilla y del acceso terrestre, que usted decía que es el principal mecanismo de acceso– que se llevan realizando evoluciones ilegales en España desde hace más de 15 años. La introducción de esta disposición adicional no las hace más legales, porque el derecho internacional, como sabe, nos obliga por encima de nuestra legislación nacional. Pero menos conocidas son las devoluciones en caliente marítimas. Y estas son especialmente peligrosas, como hemos visto hace escasas dos semanas, ante una actuación de la Guardia Civil en la que una patrullera de la Guardia Civil bloqueaba una patera y se produjo un trágico accidente después, como hemos podido saber a través de la cuenta de Twitter de la activista Elena Maleno de la organización Walking Borders Caminando Fronteras, después de que la patrullera de la Guardia Civil paraliza el viaje de la patera, se produce un trágico accidente en el que mueren siete mujeres. Y estas mujeres mueren en el marco de una actuación que, por desgracia, está siendo cada vez más habitual. Las devoluciones marítimas se han ido perfeccionando y es habitual que una embarcación de la Guardia Civil bloquee la patera hasta que llega la marina marroquí. Y es esta, una vez más, quien hace el trabajo sucio y quien remolca a las embarcaciones, que, como sabe, yo me he podido reunir con Salvamento Marítimo de Almería. Cualquier embarcación en una circunstancia como es una patera se encuentra en situación de riesgo. La delegación del Gobierno de Melilla informa que no le consta que ha habido ninguna persona muerta en este accidente y, sin embargo, los testimonios de las personas que iban en la patera muestran que, durante el remolque de la embarcación neumática, esta volcó y varias de las personas cayeron en el agua falleciendo. Quizás la delegación del Gobierno tendría que hacer menos llamadas a la marina marroquí y más llamadas a la morgue del norte de Marruecos, que conocen bien los activistas que trabajan allí y que, por desgracia, cuentan ya muchísimos muertos. No podemos creer que no le tiembre la voz al hacer afirmaciones como las que hace, en las que parece que da igual que haya personas que estén falleciendo en nuestras fronteras, como consecuencia de las políticas migratorias que estamos implantando. Le voy a contar, y voy a ser breve para no pasarme de tiempo, el testimonio de una superviviente de este trágico accidente. Estábamos ya cerca de la playa de Melilla, vimos acercarse a la patrullera española, no nos rescataban y sospechábamos que esperaban a que viniese la marina marroquí. Siempre lo hacen. Como no podíamos avanzar, algunos nos tiramos al agua para llegar a nado a la playa. La marina llegó, algunos fuimos detenidos por los marroquíes, otros por los españoles. La marina enganchó a la Zodiac, tiró de ella para sacarnos de la playa de Melilla, después volcó y murieron las mujeres. Esa zona es siempre muy peligrosa. Cuando intentamos llegar a la playa, nos bloquean entre las dos patrulleras españolas y marroquíes para no dejarnos avanzar y pasan muchos accidentes. Voy a terminar esta parte diciendo que creo que ustedes han asumido que se vulneran los derechos humanos en Ceuta y Melilla y que les da exactamente igual. Y como no espero grandes cambios en la política migratoria que lleva a cabo el Partido Popular, le voy a hacer seis preguntas en aras de la transparencia y de la salud democrática de esta Cámara. Son seis preguntas sencillas que espero que me conteste y que espero que lo haga también con la mayor claridad. ¿Cree que la patrulla de la Guardia Civil que impidió el paso a la patera en la que murieron siete mujeres el pasado 31 de agosto cumplió con su obligación de salvamento? ¿Por qué no se avisó a salvamento marítimo ni antes ni durante el accidente, como nos obliga el artículo 268 de la Ley de Puertos de Estado y de la Marina Mercante? ¿Usted mismo ha reconocido que las devoluciones marítimas son una práctica bastante habitual? ¿Cómo considera usted que se puede respetar el principio de no devolución empujando literalmente una patera hacia Marruecos? ¿Qué responsabilidades políticas va a asumir su Gobierno y personalmente usted, tras la muerte de estas siete mujeres en el marco de una devolución ilegal marítima llevada a cabo por la Guardia Civil? ¿Qué mecanismos de memoria, justicia y reparación se plantea su Gobierno para las familias de Aminatu, Dayova, Bebé, Clemence, Mervey, Pasiánz y la otra compañera que aún está por identificar? Y, sobre todo, si tiene usted alguna intención de cumplir los derechos humanos en la frontera sur, tanto en Ceuta y en Melilla, como en la frontera marítima española, porque a la luz de lo que hacen, desde luego parece que no. Gracias.